Juan Luis Camacho ha trabajado sobre todo en la zona sur de Madrid, en particular, bueno, sur-este, sí, y en particular, sobre todo, lo que va a presentar hoy es su trabajo en Chinchón, entiendo. Muy bien, pues nada. Voy a tener que ser muy rápido porque veo que si no la tarjeta roja me la van a sacar antes de empezar. A ver. Bueno, pues voy a contar un poco así rápido. Yo soy arquitecto, estudio en esta escuela y cuando termino mi carrera digo, ¿qué hago? En el año 91 y me quedo en Madrid, hago lo que hacemos todos los que estudiamos aquí en esa época, si no somos de aquí nos volvemos a nuestra tierra y de repente decido que aquí no conozco a nadie y que lo mejor que puedo hacer es irme por donde siempre he graneado, por donde era mi padre, mi padre y mi madre, mi padre era de Chinchón, mi madre era de Villarejo de Salvanes. Y he decidido que estoy un poco cansado de Madrid porque empieza a haber muchos jaleos de tráfico que me atrosiga un poco y me voy. Entonces me quedo ahí, también mi mujer tiene mucha culpa, que es de Chinchón. Y entonces empiezo una vida que me doy cuenta que todo lo que he visto desde jovencito, pues me gusta. Más que lo que he visto en Madrid y que me gusta, me encanta venir a Madrid, pero yo hago lo contrario de lo que hacen los madrileños, que suelen ir a Chinchón de visitar. Al pasar el fin de semana yo vengo a Madrid de visita, a disfrutar, hago turismo en Madrid, muy a menudo. Entonces, bueno, pues esto es una… cómo empieza mi vida de arquitecto y curiosamente pues lo que os voy a contar es lo que yo me ha gustado de toda la zona sur, que me ha parecido de entrada una zona bastante deprimida en todos los medios de arquitecto, frente a la zona norte de Madrid. Yo me he ido por España haciendo cursos de rehabilitación, me encanta la rehabilitación, pero he tenido también la suerte de hacer mucha obra nueva, donde yo creo que a través de haber aprendido muchas cosas de la rehabilitación y de haber tenido clientes privados, promotores y clientes públicos, que en realidad me han dejado casi siempre hacer lo que yo quería, que eso suele ser raro. Ahora tengo muchos clientes, pero no me dejan, no lo tengo tan fácil como antes. Entonces, pues he intentado utilizar los criterios de esas invariantes que yo llamo de la arquitectura tradicional, las he intentado introducir en la nueva arquitectura tradicional, que es una arquitectura moderna, pero ¿por qué no va a utilizar elementos de la arquitectura tradicional? Entonces, un poco, toda la zona en la que yo me muevo, pues está entre la carretera de Andalucía y la carretera de Valencia, aproximadamente, un poquito más allá de la carretera de Valencia también, pero fundamentalmente entre las dos carreteras, y me ubiqué, porque mi padre era de Chinchón, Villadejo, está en esta zona, pero me ubiqué precisamente en Chinchón. Chinchón es uno de esos municipios que yo creo que porque tuve una declaración como conjunto histórico muy temprana, porque tenía una difícil comunicación con Madrid, yo creo que eso le vino muy bien para que el boom de la construcción de los años 60, 70 y 80, me afectaran menos que a otros municipios de la zona. Entonces, eso, pues, bueno, todos esos municipios son todos estos que están por aquí, ¿no? Este es Chinchón, este es Juan de la Ardereja, que tiene una situación bastante parecida a Chinchón, este Villadejo de Salvanés, y aquí abajo está Gran Juez, ¿no? Todo este abanico. O por aquí arriba están todos estos pueblos que hacia la carretera están Tiel, Desperales, Campo Real, no me quiero olvidar de Campo Real, todos estos municipios de la zona, ¿no? Y contaros que todo también está sujeto a una situación geográfica, topográfica, medioambiental, que tiene mucho que ver con el río, con el Tajuña y con el Tajo, ¿no? Es una limitación de una meseta que le hace tener unas consideraciones en cuanto a los materiales que tienen mucho que ver con el yeso, fundamentalmente, y con la utilización de madera y el capial. Y en menor medida la piedra caliza como sillar, porque es más para edificaciones singulares, pero sí como constitutiva de burros, de partes de la edificación. Contaros que muchos de estos municipios tienen esos casos históricos que se han movido poco, aunque han cambiado poco, estos casos históricos, estos son unos planos de 1872, este es el plano de Colmena de Oreja, este es el plano de Chinchón, y este es, perdonadme, esto es Villarejo de Salones. Entonces, estos tres los he puesto porque los tres tienen una limitación de conjunto histórico. Estos dos en concreto, Colmena de Oreja y Chinchón, uno es del año 74, la que Colmena de Oreja, gracias a Dios, es por fin desde el año 2014, y Villarejo tiene en el 74 un pequeño conjunto histórico que está declarado por tres elementos nada más, que son tres edificios muy singulares, que ese pequeño entorno, pues es muy interesante también para ver y para visitar. Bueno, estos son los cascos en este momento, en general, un poco menos Villarejo por esta idea de que en cuanto hay una vía de circulación importante, la acepción de la arquitectura invasiva, que llamo yo de Madrid, de gente que sale y que sobre todo sale en la construcción, hay muchos trabajadores de estos pueblos que van a trabajar a Madrid durante años y vuelven con técnicas muy rápidas, muy modernas, instauradas con tecnología industrial que tienen muy poca reflexión en la arquitectura tradicional o en el trabajo artesano. Bueno, este tipo de, algunos, como os decía, son conjuntos históricos, estos tres son los que os he dicho, es un mapa de Madrid de los conjuntos históricos. Este es el conjunto histórico de Chinchón, declarado en 1974, que su singularidad es quizás una topografía muy interesante que le hace un poco distinto del resto. Esta es una situación, bueno, me imagino que muchos conocéis Chinchón y si no, los invito a que la conozcáis. Esta es una foto muy curiosa de la relación entre el castillo y el propio municipio. Esta es la situación de Villegos el Banero, donde están precisamente estos tres, esta es su palacio de la Tercia, o sea, la Casa de la Tercia, la extensión de Flandes, esta es la iglesia y esta es el castillo. Nosotros tuvimos la oportunidad de actuar en la realización de este castillo hace muchos años. Y esta es la declaración de Colmenaro de Aja del año 2014, que ya era hora, costó muchos años, pero bueno, gracias a Dios, pues llegó y yo creo que va a salvar muchos de los edificios que hay en Colmenaro de Aja. Este es un pequeño texto del año 74, que si me imaginaros lo que era la burocracia en el año 74, que yo me imagino que era el señor del Ministerio de Cultura, en su día, o como se llama en aquel momento, asesorado por gentes de arquitectos, me imagino, gente de la licencia de las artes, pues declaran Chinchón con esta hoja, nada más. Es publicado en el boletín y donde yo me he parado aquí, porque es muy fácil entender que se declaran muchos sitios por la situación de los edificios principales, singulares, como muchos de los que hemos visto hoy, que en realidad son edificios que ya de por sí están en realidad o no llaman siempre la atención. Pero aquí hay una cosa que yo me quería detener, que es precisamente que una de las cosas más importantes de la celebración es el ambiente de los edificios de segundo orden, es homogéneo y forma un magnífico telón de fondo de yeso, teja y madera. Luego hay monumentos y todo lo que queramos, pero el telón de fondo es el que yo creo que ha hecho mantenerse a Chinchón como un espacio distinto y creo que es el más difícil de mantener y probablemente en la comarca que pasa un poco lo mismo en todos estos municipios, pues la utilización de técnicas modernas sin tener que ver con la arquitectura tradicional creo que ha hecho desaparecer de una manera muy violenta imágenes de estos pueblos, probablemente por la demasiada cercanía a Madrid. Porque hay pueblos en España que se han mantenido lejos y que han tenido esa menor influencia, que ahora tienen peor con el turismo, pero han tenido menor influencia de esa tensión industrial que ha hecho un poco en otra línea. Esto simplemente contaros siete puntos que he puesto yo, que creo que además se podrían aplicar muchos a todo lo que hemos visto hoy, que era ver qué invariantes hay en cada zona, qué cosas tienen algo que ver con la zona y que son muy claras. En este caso, pues el yeso como revestimiento, las tejas cerámicas árabes encubiertas, la madera, la carpintería, la de armar y la ornamental, por decirlo así, la piedra que avisa, el tapial y el yeso, todo el tema de forjas, la variación tipológica de la taba urbana, que es lo que aquí hace especial que estos pueblos tengan mucho interés. Y luego yo me gusta hablar de las cubas, porque eso sí que es una tipología muy concreta de esta zona y que no es reproducible. Entonces, al no ser reproducible, creo que es fundamental intentar convertirla en algo moderno, porque ahora, por ahora, se le ve como algo antiguo y nadie quiere pensar en mantener este tipo de tipologías. En general, es muy complicado. No he dicho lo del 6, que son los problemas temporales, pero para mí es un invariante también de toda esta zona, que tiene que ver con los problemas que tienen que ver con nuestra época, con cosas que están agrediendo todos los días a la arquitectura y que, en realidad, pues nos va a hacer pensar si son pasajeros o no son pasajeros. Bueno, voy a ir un poco rápido. Estos simplemente son ejemplos de revestimiento de yeso. Este es un caso de chinchón. Esta es, os cuento así, muy rápido, esta es una casa que se hizo ex novo. Es una casa nueva. Está hecha con una técnica muy moderna, porque tiene una fachada ventilada. Ventilada, absolutamente funciona con una tecnología de aislamiento, una fachada ventilada. Y, sin embargo, está totalmente resuelta con materiales tradicionales, de esos invariantes que creo yo que son importantes de utilizar. Y, simplemente, las nuevas técnicas de la fachada ventilada pasajen que en todos los huecos haya pequeñas rejillas que por toda la fachada circula el aire. Y esta casa está muy bien esclada. Consumen muy poquito, muy poquito. Y los dueños han estado encantados hasta ahora que uno de ellos falleció. Y entonces la casa está por venderse. Ya vamos a hablar del tema luego de vender o no vender. Aquí hay un asunto que es la utilización de yesos. Esta es una obra actual, donde estamos eliminando los revestimientos de pinturas y añadidos. Y estamos recuperando lo que es precisamente el material antiguo y viendo cómo aplicar nuevas capas con algún producto moderno que permita que ese yeso tradicional pueda, la gente lo quiera mantener. Esta es una situación de lo que es Chinchón en su imagen y cómo se puede seguir utilizando yeso para integrarlo y no eliminar esa discordancia que producen algunos otros materiales. La teja, como os decía antes, algo parecido. Esta es una imagen parecida. Esta imagen en gris es un proyecto que hicimos hace muchos años de una rehabilitación de una fundación de pintores y que lo que pensábamos es que no debería entenderse como algo muy nuevo en lo que era la imagen del propio municipio. De hecho, aquí está y no sé si sois capaces de verlo. Desde entonces tratamos de reutilización de yesos y ver que el propio edificio, que es muy grande, totalmente restaurado, pues no tuviera una distinción en la imagen del municipio. La madera, pues usted ve un poco parecida. Luis ha hablado mucho de madera. Para nosotros el tema de la cartintería de armar y ornamental es muy interesante y sobre todo intentar ver cómo recuperar eliminando estas capas que antes hablaba alguien de esos marrones que se utilizaban para taparlo todo, pues intentar recuperar esas maderas y ver cómo podemos reutilizarlas todas y en la cartintería de armar. Lo mismo, incluso algunas cubiertas que estamos viendo en pequeñas edificaciones que incluso están resueltas con ramas de olivo. Utilización de madera en arquitectura nueva, que entendemos que no tiene por qué, o sea, puede perfectamente utilizarse, reutilización de aleros de madera, en unos casos viejos, en otros reconstruidos, y reutilización de tipologías como son los balcones volados. En arquitectura, esto por ejemplo es un hotel que se ha creado un patio bastante curioso con una arquitectura muy tradicional de toda la zona. Construimos con materiales otra vez. Esto es una realización donde tenemos que hacer un nuevo forjado y volvemos a hacer un forjado con una estructura mixta, utilizamos esto que se decía esta mañana por el código técnico, pues que al menos no funcione estructuralmente. Yo con el tema de incendios, lo siento por el código técnico, pero no voy a decir que paso, pero la madera ha sido el mejor material frente a los incendios demostrados en el último siglo XX, y ahora de repente parece que existe una sección de madera de 400 centímetros, perdón, 400 milímetros, porque si no, no aguanta. Pues yo lo siento, pero asumiré la responsabilidad. Esto es lo que os cuento los forjados mixtos. La estructuración de cubiertas, donde normalmente el material que más sufre es de cubrición, y ver cómo salvar por medio de elementos que me intermedicen y aislamientos, pues estas estructuras, que en el caso de que no funcionen, pues no pasa nada por reconstruirlas con un funcionamiento muy parecido, como es una cubierta pavilera, que yo me acuerdo que empecé a trabajar, todo el mundo le proponía hacer una cubierta de hormigón inclinada, y yo decía, bueno, para qué voy a hacer una cosa que no tiene nada que ver con la arquitectura donde vivo, ¿no? Bueno, pues nosotros seguimos haciendo esto y cada vez nos lo piden más. Los muros es algo muy especial y que son, sobre todo, incómodos. Y es que estos muros están compuestos casi todos, o por tapial, por cajones de tapial que han quedado al descubierto en laderas, perdón, en fachadas norte, donde están poco afectadas, que a lo mejor este edificio que tiene, pues, 300 años o más de 300 años, pues probablemente esta fachada ni siquiera la han revestido porque los cajones no están sufriendo, porque no les azota el agua y cuando ya se ha ido el yeso con el tiempo, pues ahí están, en otros, donde se azota el agua, donde se encuentran son oquedades como estas, pero enormes, que sí que te hacen, pues que la gente ha pensado que esto era una mala teoría, cuando ya estaba demostrado que los cajones de tierra, pues, funcionan técnicamente, extraordinariamente bien y que se podría volver a utilizar. En el caso de la piedra es más singular, perdón, en el caso de la piedra es más singular, pero, y esto lo quería poner también porque este es un muro con piedras de yeso. En Chinchón el yeso se utilizaba hasta para hacer muros. La propia piedra de Algev, 5C, se utilizaba para hacer muros. Porque la materia que tenían, simplemente saliendo a 500 metros del pueblo, tenían canteras. Y entonces, pues, a veces que la gente no tenía ni dinero ni para cocerlo, pues directamente lo utilizaba como piedra. En el tema de las rejas, siempre procuramos reutilizar todas las existentes, restaurarlas, y si incluso, si tenemos que hacer algún modelo de reja en edificios modernos, pues utilizar diseños tradicionales, como puede pasar con los azulejos que nuestro amigo Fernando, pues, restauraba, basándose en modelos tradicionales de existentes en los edificios de un estado. Estos son los problemas, me refiero a que hoy día tenemos cosas muy curiosas, que son muy difíciles de controlar, porque yo sí que pido siempre ayuda a la administración en esto, porque los arquitectos y la gente de la construcción tenemos poquito que hacer con esto. Es imposible luchar contra una situación donde alguien, o sea, donde se mantiene, por ejemplo, en Colmenar de Oreja, la fachada de un antiguo convento que está bastante dividido, y resulta que el único sitio, porque es un espacio abandonado, el único sitio para colocar los cubos de basura automáticos estos, los contenedores soterrados, es justamente delante del único edificio que todavía merece la pena. Entonces, esto no tenemos que hacer mirar, porque al final la gente dirá que este edificio nunca va a merecer la pena, y si el propio municipio lo defiende. Entonces, si no se defiende, la gente solo pide que tenga la basura y que no le molesten delante de su casa, pues, claro, en este sitio no molesta a nadie, porque no hay nadie ahí. Luego, este tema que lo pongo aquí porque lo vamos a vivir en los próximos años, si no lo viviré ya alguno, y es que la necesidad tecnológica que tenemos de redes y del mundo digital hace que lo único importante es que la red llegue a mi casa. Si no llega, me he enfado con todo el mundo. Entonces, cuando resulta que hace unos años Telefónica tenía que permitir que el resto de compañías pasarán por el mismo canon, pues ya no es verdad. O sea, ahora ya no les dejan y entonces cada compañía viene con su propio cable. Entonces, municipios como este, como este chinchón, no hay colmenada, pues lo único que sucede es que aquí puede haber ya seis compañías con su propio cable. Y además no hay ningún reparo en colocarlo encima de la fachada. Hay gente que se opone, pero se queda sin línea. Esto es un gran problema, porque es muy difícil vivir ahora sin este mundo digital. Entonces, yo lo pongo como temporales, porque igual que paso con las antenas y están desapareciendo las antenas de televisión, a lo mejor algún día no nos hace falta cables y desaparecerán solos. Solo lo dejo ahí. A lo mejor algún día desaparecen solos. Y los carteles, que es algo que, pues yo he vivido diferentes épocas en la zona donde se cuidaban más, se cuidaban menos, pero es un asunto difícil de resolver porque la gente piensa que se llama más la atención con un cartel que con una imagen digna. Es una cosa... Pero es así. O sea, estamos viviendo un mundo donde la imagen rápida, el poder ver no sé qué, pensamos todos que llamamos más la atención con un cartel. Cuando yo, cada vez que quiero buscar algo, suelo hacer caso a lo que menos publicidad tiene. Es como la gente va a comer en un restaurante y te rápidamente te mira cuántas opiniones tiene, cuántas no sé si yo tengo. Yo prefiero llamar a un amigo si lo conoce o a alguna gente que me ha guiado y ya está. No busco más o lo pruebo. Este es un caso que quería poner, que es una casa en Simpsons que tiene todo. Lo que llamo yo temporales. Es capaz de tener un aire acondicionado de fachada, unos cables colgando, una rampa que se sale a la acera, unos armarios colocados directamente sin disimular. Era una puerta de garaje metálica, corredera, o sea, de estas seccionables. Un caralón de chapa pintado de un color y en el alero pintado de otro. Lo tiene todo. Bueno, este es un caso claro de Chinchón y de otros sitios. Este es un mapa que hizo esta escuela, al que me pidieron algunos planos para hacer este mapa. Lo hicieron desde una cátedra, la cátedra de Javier Ortega, que algunos conoceréis, que hacen unos trabajos magníficos. Y que, bueno, esto es una manera también de estudiar y ver este tipo de municipios, que simplemente viendo estos dibujos te da cuenta que son muy distintos a otros municipios, por lo menos, de la zona de Madrid. Este es un mapa nuestro del mismo municipio, con reutilización de una parte de sus planos y toda la información de todos los trabajos que hemos ido haciendo durante años, por ejemplo, en este caso de Chinchón. ¿Y por qué? Es bastante singular. Este es un mapa de lo que os decía que me parece muy interesante y que me gustaría en los próximos años mover mucho, que es el tema de las cuevas, porque creo que son irrepetibles, creo que están en peligro grave, porque la gente intenta disimularlas y desaparecen mejor, pero estamos haciendo estudios para utilizarlas de manera bioclimática. O sea que, como funcionaron en su día, que era que la circulación del aire pasara por la cueva en verano de una manera y en invierno de otra. Utilizar ese aire acondicionado gratis, que ahora, pues, a algunos le llaman geotermia, rossos canadienses, lo que usted quiera. Entonces, esto es del siglo XVI y ya funcionaba. Vamos a seguir intentando que eso funcione. Incluso en arquitecturas nuevas, que aunque no haya cuevas, podemos establecer esas circulaciones. Entonces, este tipo de cuevas, que son muy especiales, que os recomiendo que os paséis, porque la verdad es que llaman mucho la atención. Estas son planimetrías de esas cuevas y cómo se imbrincan y se meten. O sea, son muy interesantes, tanto en su existencia como en su planta. Y encima, no se suelen corresponder con la planta del edificio donde están. O sea, de tal manera que tú puedes coger un municipio de estos, os digo que por lo menos en Chinchón de Colmeral pasa por todos lados, y cuando entras en una cueva no sabes bien dónde estás, si en la casa del vecino, si todavía estás en la tuya, y hay una comunicación, por lo menos planimétrica, muy interesante, digna de seguir investigando. Estos son otros elementos de la zona, que son lagares y bodegas, que algunos se han salvado. Este es un restaurante de los más famosos que hay en la Comedia de Madrid, que es la Escuela del Vino, llena de artistas mundialmente famosos. Ayer tuve ocasión de ver la película del maravilloso mundo del circo, al maravilloso mundo del circo, que no lo había visto desde que era pequeño, y aparece Chinchón con situaciones como estas, del año 54, y estas son situaciones en las que luego os voy a contar muy rápida de cómo estas cosas siguen corren un peligro inmediato. Y hay que intentar no protegerlas simplemente, porque protegerlas está muy bien, pero si no encontramos el teléfono de la ciudad de Inicio, si no encontramos otro uso, la protección no vale de nada. Cuando se ha caído, solo vale la reconstrucción, y luego a ver quién es el guapo que lo reconstruye cuando eso es privado y pertenece a una casa que fue agrícola en su momento, pero no tiene nada que ver con la agricultura. Otra vez interesante, estos edificios son los patios y porches. Aquí hay arquitectura nueva y arquitectura restaurada, o en fase de restauración. pozos que casi todas estas casas, sobre todo las grandes, tienen pozos o aljibes. Chimereas muy interesantes, las cocinas, que suelen ser como pequeños hogares, donde se estaba incluso dentro de la chimera. por talones, zaguanes, pavimentos tradicionales, por supuesto. Y luego, esto que yo llamo utilizar esto en diferentes proyectos. Estos son una serie de proyectos. Este es, digamos, que mi primer proyecto interesante empezó en el año 93. Tuve la suerte, me han llegado unos pintores que querían hacer una fundación en Chinchón, y yo con mis 31 años, pues me cayó esta historia. Entonces, antes oí hablar a, perdóname, a Urko, en Kenia, y cuando se fue a Kenia y le contaba yo también a él, digo, es que yo, cuando me fui a Chinchón, me tocó la lotería, porque me pasó esto y aprendí de estos edificios, de este edificio en concreto, lo que era, cómo era una edificación tradicional en este municipio. Y cómo esa relación entre la gara es entre la edificación, los patios, los jardines exteriores, los pavimentos, todo lo que se acabó de enseñar, todo esto se repetía por todos lados en este edificio. Tenía una sección muy peculiar en la calle, imaginaros, o sea, un alzado muy peculiar, una sección con esas bodegas y esos cuerpos elevados, y luego lo que era la situación del revento exterior, ¿no? Lo que yo, pues me gusta tanto, de hecho, recomiendo un libro que ha hecho la Universidad de la Politécnica ahora, sobre el yeso, donde participa mucha gente en España, he hecho un pequeño artículo sobre el paisaje cultural del yeso, pero lo recomiendo a todos porque es toda España y he hecho por mucha gente que trabaja con el yeso. Este es el edificio como estaba y este es la restauración del mismo edificio, recuperando las rejas que había en la casa y pues intentando mantener esa imagen que ha tenido siempre. Este es el mismo edificio, recuperando un poco las balconadas con su arquitectura, esto es una restauración, las bodegas, recuperando también esos pavimentos tradicionales que había de yeso en la propia bodega. Esto es para abajo igual y esto es todo el tema de la tradición de los pequeños materiales, los tejones que eran de las tinajas esas que se rompían, que se reutilizaban. Y bueno, esto es un poco lo mismo. Y estos son edificios restaurados en fechas desde hace poquito tiempo. Pongo algunos porque este, por ejemplo, tiene un revestimiento exterior de sate y es una restauración de edificio que tiene sate, tiene un revestimiento a la cal por fuera y una introducción de elementos de madera en el lago norte de una edificación que está como estaba en el campo, en la zona del Chinchón, pero que, bueno, creemos que hemos hecho, por lo menos la persona que no lo ha encargado está encantada y hemos hecho un trabajo interesante utilizando técnicas tradicionales con modernas. Esto es una de las cosas que os decía que he tenido suerte y es que esto son promociones de viviendas hechas con elementos tradicionales. O sea, aquí no tenemos la teja, incluso creamos espacios fundamentales con fuentes que movían el agua a través de tinajas. Esta es otra promoción parecida. Siempre integradas dentro del municipio y esta es otra promoción igual. Estamos hablando de promociones de 40, esta, por ejemplo, tiene 60 viviendas o 70, promociones donde se mantienen determinadas situaciones que existían en la propia hacer una fábrica de anís pues hemos mantenido la chimenea y unos espacios que había y hemos construido unas viviendas de una manera tradicional incorporándolas al propio municipio. Esta es la chimenea que quedaba. Esta es una callecita peatonal que aparece por el medio. Este es un hotel de donde partíamos con la situación de un solar que teníamos que completar unos bloques antiguos que venían de una época de los años 80 algunas viviendas y teníamos que integrarlo en la continuidad de la calle y entonces, bueno, pues hicimos una edificación más moderna con unos patios con piedras sobre todo y con materiales tradicionales. Este es un edificio de viviendas a la Juez que también está en la zona y lo restauramos o sea, perdón, lo construimos ex novo con un sistema de corrala era un edificio difícil que es una manzana pequeña muy difícil de hacer tuvimos que hacer un estudio de detalle pero solucionamos este tema de viviendas con una tipología que estaba totalmente extendida en la Juez. Estas son viviendas unifamiliares hechas también con elementos tradicionales esta es una casa también con una facha ventilada muy reciente bueno, no tan reciente y esto es una promoción también de viviendas de estilo tradicional creando incluso una plaza común para todas esas viviendas con pequeños edificios edificios de viviendas también que nos permiten con pocos accesos tener una circulación fácil este es un ayuntamiento un ayuntamiento de Villarejo tuve la suerte de me lo encargar e hicimos un edificio moderno integrado en toda una plaza con una estructura frontal que reconstruimos porque era un antiguo una especie de terraza o balcón y esto simplemente quería deciros que ahora me dedico a todo esto de una manera más pequeña porque hay menos dinero pero una cosa que me pasa es que estoy viendo que hay muchas casas interesantes que van a desaparecer entonces lo que he montado es una especie de cita de casas no se llama es una cita de casas no una casa de citas cuando la llamé cita de casas pues lo que me sucedió es que quería registrar el nombre de hecho tengo registrado el correo citadecasas.com el dominio pero me encontré que cuando entraba a internet siempre me salían casas de citas y era un problema entonces tuvimos que cambiar el nombre me acordé de todo esto de arquitectura y tradición y dije busqué y dije ¿por qué no arquitectura y tradición? creamos arquitectura y tradición y esto es una pequeña inmobiliaria de salvamento es un sitio donde buscamos certificaciones singulares que van a desaparecer y estamos intentando encontrar quien las puede comprar para el uso que sea pero que se salve es un proyecto complicado porque tengo que competir con gente que está en el mundo inmobiliario que no tiene mucha sensibilidad en general por las edificaciones que venden y nada esto está justo en la plaza al lado de la placita de Chinson esto es un pequeño local que hemos restaurado las carpinterías hemos intentado recuperar como era la antigua forma de estos locales que son unas puertas que se cierren entonces coinciden un poco con el cuadro del cartel y estas son las casas que intentamos vender esto es un rincón que está en Morata de Cajunia también muy cerquita en toda esta zona y que es una antigua casa rural que está a puntito de caer esta es otra casa que está en Chinchón que le va a pasar lo mismo y esto es un dagar que o le salvamos pronto o quedará poco y nada más no quiero contaros nada más espero no haberos aburrido muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias muy interesante además ya este impulso de emergencia al final bueno pues igual muy brevemente va a tener que ser muy breve porque vamos un poco tarde pero preguntas que tengáis bueno dar las felicitaciones porque me parece que es muy importante esto de empezar por el tema del conocimiento intervención en el antiguo transportar lo antiguo para el nuevo y ahora en una misión de compromiso intentar de salvar esta cuestión que hablabas yo pienso que es común a España Portugal tal vez otros países caminando hacia el norte tal vez no porque es este intentarnos entre nosotros de hacer un camino de tenemos personas que están interesadas pero después de la parte de de quien decide localmente sobre todo de los ayuntamientos de tal ni siempre hay este esta preocupación era un comentario porque me parece que es transversal que es un facilitismo una resistencia de ser bueno tenemos que poner una basura la metemos de frente a un monasterio tenemos que pasar un cable lo pasamos y yo pienso que es importante porque hay una degradación de la paisaje urbana y en el caso que 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 demostrabas en el inicio del decreto de conservación de Tinchón es muy importante porque no es común que que esa expresión aparezca normalmente se intenta de conservar como patrimonio los grandes edificios los castillos las torres las iglesias los monasterios las puentes pero esta expresión porque podemos ser una villa o una ciudad con cinco o seis monumentos todos muy bien recuperados y para su público y tal pero la base los o donde vivimos donde andamos son las calles son las habitaciones es esta arquitectura corriente tradicional y no es muy común encontrar esa sensibilidad de la parte de de quien redige la la normativa la clasificación de esa tal arquitectura que es de segundo plano pero es la base y incluso desde el punto de vista identitario me parece que es la más importante porque un gran edificio monumental es símbolo de una época de un autor de una erudición de alguien de fuera que con dinero intentó implantar allí algo de extraño imposición no pero lo que es del local lo que está atemporal allí desde siempre de una relación con el territorio con el clima con las condicionantes es esta arquitectura pero justamente eso es lo más frágil creo que eso es lo más frágil porque al final el dinero grande por decirlo así va siempre si no lo pone la administración lo pone la gente con dinero como este señor cliente que tienes tú que todos querríamos tener uno maravilloso que no sabe lo que va a pasar pero lo se arregla muchas veces comento es más sencillo investir dos o tres millones de euros en un gran edificio do que pegar en estos dos o tres millones y tentar recuperar 10 o 20 pequeños porque bueno es más vistoso es solo un proceso es algo que incluso para la administración ainda es más visible una gran biblioteca en un paso medieval y tal pero si dicen recuperamos dos calles del centro histórico bueno son casines del pueblo y tal y esta transición que me parece importante y también esta cuestión de la escala humana tradicional en las nuevas organizaciones porque lo que vemos en la mayor parte de los sitios son espacios totalmente sin escala desajustados sin entrez y bueno se les da por todo nosotros de hecho lo que hemos intentado ha sido no perder esa escala humana aquí hay dos cárceles de nuestro estudio que trabajan conmigo desde hace poco relativamente poco a alguno le puede parecer mucho pero ellos lo saben o sea no podemos perder la escala humana porque el resto yo creo que es realista una pregunta rápida sobre el último caso que me ha parecido una iniciativa muy interesante para tratar de salvar esa construcción como venía diciendo ahora que sea no muy imponente pero de casas tradicionales en ese modelo de la casa de citas que has comentado aparte de buscar a ese posible comprador os comprometéis a hacer todo el proceso de restauración para intentar que esa restauración sea de una forma conservando ciertos nos comprometemos a poner perdón nos comprometemos a poner en contacto a la persona que no quiere seguir teniendo ese edificio y que necesita que lo tiene que vender pero que no quiere que lo compre y lo destruye cualquiera a que la persona que lo compre si nosotros no somos arquitectos asesorar a esos arquitectos para que al menos entiendan esa arquitectura porque es muy fácil tú llegas a un sitio pero lo que estamos hablando toda la mañana tienes que conocer todo el sitio donde vas a trabajar y la vida ahora es muy rápida nos encargar un proyecto donde sea y vamos pero muchas veces no hay el año para estudiarlo todo entonces nosotros por lo menos no tenemos ningún problema en toda esa información más en mi vida no tenemos ningún problema en que lo que yo he aprendido lo suelto al día siguiente porque es que yo he sido investigando entonces pues que le guste el otro no pasa nada entonces nosotros el construirlo ya me parece más complicado o sea comprometerle además restaurarlo para eso ya si entramos que lo haremos será comprando nosotros edificios y vendiéndolo restaurado pero eso vamos a ver la felicitaciones sobre todo del último paso me parece brillante la verdad comprar y ponerse en contacto has hablado de la reutilización de yesos puedes hablar un poco más de la técnica de cómo se hace imagino que tampoco lo usas yesos industriales en armas accesorios hemos hecho de todo porque ha habido momentos cuando empezamos a trabajar al principio pues no era fácil lo que teníamos a nuestra disposición en los yesos industriales que solíamos hacer solo utilización de yeso negro exclusivamente utilizamos mineralizantes porque el yeso no tiene un mal problema hidrométrico o sea absorbe el agua y lo suelta pero sí que es verdad que si no haces que sea algún mineralizante puedes tener problemas entonces eso lo hemos utilizado y luego pues hemos hecho muchas pruebas con diferentes mezclas hemos hecho algo que yo creo que vamos a ver en Toledo son pequeños trabadillos de yeso y cal hemos metido algo de cal aunque a mí no me entusiasma porque lo que me he encontrado en la zona es casi exclusivamente yeso y estamos en un proyecto también de comprar uno de yeso que eso es más difícil intentar hacer pequeñas partidas de yeso al uso al uso antiguo para eso estoy en contacto con la universidad con esta con la visada a ver si algún día hacemos algo el nombre del libro por cierto creo que se llama el yeso en España o algo así no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.